Hola amigos, hoy quiero hablaros del apoyo, ese intangible de la solidaridad humana que hace que, aun cuando sientes que las fuerzas físicas y emocionales y mentales te fallan, sigas con más ganas y no dejes el reto para mañana. A apoyo, ese activar tu poder y tu orientación que sientes cuando notas que no estás solo, que alguien más comparte tu visión. Eso es lo que sentí yo el domingo pasado haciendo la carrera de la mujer, cuando en los últimos metros, ya con la fatiga acumulada el día anterior, no había dormido, me acosté tarde, estaba muy mareada y mi chico, Alonso, muchas gracias, pues corrió conmigo los últimos 500 metros, dándome ánimo, sonriéndome y ahí se activó mi poder, es decir, mi capacidad y mi orientación, mi objetivo, mi visión. Así que si quieres saber más sobre la magia del apoyo, lee mi nuevo artículo y tenga un fabuloso domingo. ¡Chau, chau!